Este 31 de mayo, Chiapas comenzará con la vacunación contra el COVID-19 para las personas de 40 a 49 años de edad en la región Ismo Costa y con ello se ubicará entre las primeras entidades del país en hacerlo. Confirmó esto el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y informó que a partir de este lunes iniciará la aplicación de las primeras dosis para proteger a este grupo poblacional en los municipios de Arriaga, Pijichiapan y Tonalá. También están contemplados en esta primera etapa los municipios de Acazoyagua y Escuintla. En esta etapa, para las personas de 40 años, Chiapas es el primer estado pues que lo hace. La Secretaría de Salud informó este domingo que en México suman ya 2 millones 412 mil 810 casos confirmados y 223 mil 507 muertes por COVID-19. En las últimas 24 horas, México registró 1,307 contagios nuevos y 52 defunciones por el coronavirus. Y en Chiapas, la Secretaría de Salud comunica que en las últimas horas se confirmaron 21 casos nuevos de COVID-19, mientras que por tercer día consecutivo no se notificaron decesos. Los casos positivos se distribuyen en los municipios siguientes. Tapachula, Tuzla Gutiérrez, 4 cada uno. Reforma 3, Bellavista y Huizla, 2 cada uno. Y Chiapa de Corzo, Comitano, Cosingo, Cozocuautla, Tecpatán y Tonalá, un contagio cada uno. Este fue el resumen informativo de la Crónica Chiapaneca. Soy Daniel Flores Meneses, Pásenla bien.